¿Parece que sí? Sí, acabo de complicar todo Vale Se fueron todos hasta la burglia Pues esto está bien sabernos Pues sí Porque es un porculo tener Todo por ahí Creo que sé qué coches voy a pillar Yo lo que sé es que cero está hasta la polla Las motos están caras Pero yo me quería pillar una moto Y cuando he visto los precios os he dicho ¿Sabes qué? Mejor no Y así es otro día Y así es otro año Que yo en mi cabeza dije Me molaría tener la de Tron Un millón de pavos ¿Sabes la que te digo? La de Tron Pues un millón Que está bueno Uy, este coche levanta, ¿eh? ¿Sí? No es un carajo Tengo el Natural Vision Y tengo también lo de la niebla del Natural Y no un carajo Estoy en plan Acelera y cierran los ojos Si tienes que morir, morirás Tengo que tener que estarlo sin materiales ¿Sí? No Ya tienes que dar la bestia al hermano Toma Toma ¡Voy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si bajas a la última parte puedes compartir el contacto directamente. Es más cómodo. Sí, es que yo desde que me dijeron esto, no tengo que engañar, adoré. Sí, es que yo desde que me dijeron esto, no tengo que engañar, adoré. Es que de la otra manera los números suelen ser bastante largos en ese aspecto. Un poquito, un poquito. Vale, pues ya te digo, tú cualquier cosa simplemente me llamas y raro será que no estoy despierto, la verdad. Si no estoy despierto, capaz es que me ha pasado algo. Pero quitando eso, la gran mayoría de veces siempre estoy. Pues esta gente se fue, creo que a comer. Eh, sí, habían ido a comer. Y luego el Loli y siempre se nos olvida el nombre de la chica porque como tal no nos hemos presentado, pero me han hablado de ella. ¿De quién? Eh, Nix, Nix, Nox. No sé, la chica. Tengo que ir a prepararme la ropa. Pues mira. La mecánica. Pues aprovechemos el momento. Eh, te aconsejo... Sí, eso te iba a decir yo. En plan, quítate la del curro. Sí. Y vamos para una tienda, te llevo. Eh, iba a cogerme ya del tiro en el coche. Ah, ya. Pues entonces a tope. Si lo tienes para eso, entonces tírale. Es que no sé cuál cogerme. Yo de aquí no he visto ninguno, la verdad. Voy a ver. ¿Me haces? A ver. ¿Tú cuál...? Yo estaba pensando en el Audi. Eh... ¿Tú qué ves? Luego, había pensado en el Roll Royce. Pero él tiene el problemilla ese que te he dicho. El dragón. Eh... A ver. El Roll Royce Down. O... ¿O...? El Type 66 Avengers. En la segunda categoría. Type, 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 Type. A ver. Entre el Audi y el Type. Si te soy sincero, a mí personalmente me gusta más el... El... El Roll. O sea, el primero que me has dicho. El Audi. ¿Cómo, cómo? El Audi. Personalmente me gusta más. ¿Sabes? Sí. ¿Cómo se acaba de buguear esto? ¿Cómo se acaba de buguear esto? ¿Cómo se acaba de buguear esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No! Sí. 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 Ah, con nada. Ah, vale, los coches, ¿no? Sí. Sí, incócalo eso. Vale. Voy a cambiarme. Quiero salirme. Pues yo voy a entrar. Pues en lo que tú sales yo entro, porque si no, no puedo. Ahí está. Vale. Te cierro. Te cuido con esta puerta. Esta puerta la lleva... Sí, ¿no? La lleva... Mucha gente mala. Porque hostia puta. Hazlo varias veces. Vale. Gracias por... Eso está bien saberlo. Déjate. Perfecto. Ahora se... Si es que no puede ser que los hologramas se queden ahí. Si es que no puede ser. Eso... Eso a lo mejor es un fallo de programación de holograma o algo. Habrá que... Habrá que decir algo al respecto, creo. Sí, porque sí, claro. Vale. Vale. Pues vamos a probar tu coche nuevo. Vale. Tenemos una tienda aquí al lado. Vale. Vale. Espérate que yo no me salió. No, no pasa nada. No pasa nada. Solamente me he tropezado. Claro que he entrado para hacer esto, coño. Vale. Yo es que sinceramente prefiero llevar la ropa desde casa. Es más común. Sí. Vale. Es toda esta recta y creo que literalmente tienes la tienda. Como también puede girar, hay una más cercana, pero... Teniendo... Sí, sí, sí. Solo que teniendo literalmente... Y esto sin mejorar. ¿Sabes? Y esto sin mejorar. Lo que sí corriendo tanto te vendría bien mejorar el... El giro. Sí, sí, sí. Podría ser eso. Está pasando la pena. Vale. ¿Aquí se podía con tarjeta? Eh... Sí, sí, sí. No. No, 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 no. ¿Cuánto dinero tienes en...? Eh... Nada. Perfecto. ¿Cuánto tengo yo? Espérate. Ni siquiera con lo que tengo yo no daría. Vámonos. ¡Vámonos! Aquí al lado hay un banco, si no me equivoco. De todos modos. De hecho, creo que es eso de ahí enfrente. Para ir a patas, dale. Sí, no, eso sí. Ah, bueno, pues lo de ahí es... Sí. Aquí. Ok, vamos para el banco. ¿Cuánto saco? Eh... A ver, yo te recomendaría tener siempre en mano 500, ¿eh? Por si acaso. De todos modos, creo que es 350. Saco 1500 porque también tengo que ir a por comida. Va, sí, 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 sí. No me queda claro. ¿Esto es un cuatro puertas? No lo sé. Es que es como que sí y no al mismo tiempo. Ya, prueba a verte a mi lado. A subirte. A ver. Es que lo he estado mirando y digo, a ver. A ver, ¿cabe gente detrás? Pues sí, es un cuatro puertas. Ole. Pues ni tan mal, ¿eh? Pues sí. Mira, ahora parece... Chopper. Hostia, eso sí. Corre como demasiado, ¿eh? A la mínima que no sepas dónde quieres ir exactamente. Sí, sí. Vamos a salir a la vez. Vale. Cuéntale. Ponle cuento. A ver. Ropa, ropa, ropa. El tema de la máscara... El tema de la máscara... Tienes que ver que en la etiqueta sea la 224. Vale. Perfecto. Y el color... Es el... Es el... Uno. Sí, tiene pinta de que el uno, sí. Vale. O sea, voy a... Voy a ponerme la máscara para... Para tal, ¿sabes? Y te comento antes de nada. Eh, 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 eh. A ver. Porque es que la lleva quitada. Y claro. Me ha mirado la persona y diciendo...